Música Bienvenidos a la paella republicana de Vallecas Bueno, nada, también buenos días, muchas gracias por haber venido a esta paella republicana y a toda aquella gente que ha colaborado y colabora para que esto salga bien Os queríamos decir que esta paella republicana queremos que sea festiva y valga la redundancia republicana también festiva, divertiros para pasarlo muy bien, tomar toda la paella que queráis, visitar los puestos y bueno, que sea muy agradable la estancia vuestra aquí pero además queremos que sea una paella republicana reivindicativa Nosotros y nosotros entendemos que deseamos una república popular una república sin monarquía y una república de la clase obrera y para la clase obrera pues vamos a conseguir la unidad para luchar, continuar con la lucha y además con una huelga general indefinida queremos dedicar esta paella a la gente que está en prisión a los presos y presas políticas que también han luchado por conseguir esta república que nosotros deseamos y no queremos olvidar a Ismael y Miguel que en este momento están en prisión nosotros lo que queremos es que estos compañeros salgan de la cárcel y que haya absolución para todos los detenidos Buenos días, gracias a todos por estar un año más aquí, ya son 12 12 años donde llevamos haciendo homenaje a los luchadores del barrio a los de siempre, a los que siempre han estado y han hecho posible de que esta realidad sea verdad sea verdad porque ellos han dejado la vida, han dejado la ilusión y han dejado la alegría Este año le vamos a dedicar por primera vez a una organización, a una asociación la calle que dedicamos todos los años en la paella republicana se lo vamos a dedicar a los de ellos flautas porque ellos son la memoria viva de nuestro pueblo porque gracias a ellos, a su interesa, aquí estamos y aquí seguiremos luchando por la tercera república ellos han pasado años de sufrimiento, años de ilusiones y que sepan que su pueblo les respeta, les quiere y les apoya Muchas gracias Estamos aquí presentes y los que no han podido venir quiero agradecer al Ateneo Republicano de Vallecas este detalle que ha tenido con nosotros de hacernos partícipe de esta fiesta popular y auténticamente republicana Los Yayoflautas, como recoge nuestro ideario somos un colectivo de personas maduras, dispuestas a la defensa y mejora del estado de bienestar y los derechos y libertades democráticas defendemos los servicios públicos y lo que es de toda la ciudadanía frente a los que quieren apoiárselo en beneficio propio Los Yayoflautas somos conscientes de la opacidad que ha facilitado la corrupción de las instituciones los partidos políticos y hasta de la justicia queremos y tenemos una organización abierta y sin dobles fondos nosotros no tenemos comités ejecutivos, ni juntas directivas, ni direcciones por arriba funcionamos con grupos de trabajo donde cada Yayoflautas aporta lo mejor que sí en beneficio del colectivo Todos los lunes estamos en sol de 7 a 8 de la tarde junto a la estatua de la Mariblanca ¡Viva la República! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días